¡Muy buenas noches, damas y caballeros! Primeramente, quiero hacer una breve aclaración. Cuando Don Popi Bermúdez compró este vehículo y lo trajo aquí a Santiago, todavía papá ni mamá tenían amores, para los que les gusta culear las edades. El país todavía no se recupera del inmenso dolor que significó la partida de José Armando Bermúdez, pues, cariñosamente Don Popi, el pasado 3 de diciembre del 2014. Fue como si a República Dominicana, y especialmente a Santiago, la ciudad corazón que tanto amó, le hubiesen lacerado el corazón. Y es que, a pesar de su partida, sabemos que su corazón está abierto, latiendo y viviendo. Don Popi, uno de los hijos más ilustres de Santiago, nos hace sentir orgullosos de haber compartido esta patria chica con él. Un hombre con una gran visión que la transformó en color para darle a su país la primera televisión a colores. Un hombre de una gran sensibilidad humana y que practicó aquella lapidaria frase de nuestro Señor Jesucristo que reza. Don Popi fue propulsor deportivo y necesitaríamos decenas de cuartillas para poder poner en negro sobre blanco sus inmensos, sus inmensos aportes al deporte. Desde el profesionalismo con las águilas sibaeñas hasta el béisbol amateur, el softball y otras disciplinas deportivas siempre tuvieron en él un gran aliado. El poeta Antonio Machado decía lo que se ignora se desprecia razón por la cual esta noche hemos querido recordar con este homenaje póstumo a un hombre que todos apreciamos Don Popi Bermúdez.